De verdad que le hacía falta, a Venezuela le hace falta eventos como este, sin duda el Miss Venezuela es el evento más importante del año, que reúne centenares de personas, músicos, actores, animadores y esto hacía falta, mostrar más allá. Bueno, me parece fantástico, el Miss Venezuela sin duda alguna es uno de los eventos más importantes del mundo artístico de nuestro país y que sea bienvenido y recibido con un intro, con una alfombra roja me parece muy asertivo y pues completamente al lugar, yo creo que un evento magno como este merece una alfombra magna como esta. Aquí contento por supuesto, bueno, vistiendo María Antonieta y disfrutando de esta noche tan especial muy esperada de volver al Miss Venezuela otra vez al Poliedro, una noche tan especial para toda Venezuela y sentir otra vez esa energía y por supuesto esta alfombra roja que reúne toda la gente del medio gente que tenía tiempo que no se veía, todas reunidas juntas y la oportunidad de celebrar y compartir un momento previo antes del Miss Venezuela. Gracias. Gracias.